Gracias. Continuamos con la moción Consejo de Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre las negociaciones de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia a relaciones con las Cortes e Igualdad con el independentismo catalán. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Girauta Vidal. Señora Presidenta, señorías, ¿qué cosas tiene que oír uno aquí? Hay un portavoz nacionalista que ha dicho, que ha puesto en boca de los representantes de Ciudadanos que el catalán es una cosa terrible. ¿Cuándo hemos dicho que el catalán es una cosa terrible? ¿A quién quieren engañar ustedes? ¿Cómo se atreven a decir eso en este partido nacido en Cataluña con catalanoparlantes? ¿Cómo se atreven a decir que nosotros vamos diciendo algo así? De verdad, hay juego sucio, juego asqueroso y luego está el nacionalismo catalán. Bueno, la clave del problema de la negociación de la vicepresidenta y el Gobierno en general con los separatistas descritos es la ocultación, básicamente. Lo pueden haber hecho por miedo a sus socios, por la ambición de querer aguantar unos meses más en el helicóptero. Da igual la motivación. La cuestión es que han ocultado, han ocultado que aceptaron negociar los 21 puntos de la vergüenza. Sí, sí, aceptaron negociar los 21 puntos de la vergüenza. Y eso, aceptaron negociar los 21 puntos de la vergüenza. Un presidente cabal, cuando le entregan un documento así, se lo devuelve al que se lo entrega, hombre. Y lo tuvieron que filtrar, lo tuvieron que filtrar los separatistas para presionarles. Y sabían muy bien lo que hacían. Si no se juntaran con ellos, no les pasarían estas cosas. Les hemos pillado. Les hemos pillado. Y ustedes se han puesto a disimular. El presidente Sánchez llegó a la Moncloa engañando a los españoles, con la promesa de que iba a convocar elecciones. Y se va, ocho meses después, intentando engañarnos de nuevo. Fingiendo como que rompe con los separatistas, mientras sigue con las reuniones bilaterales bajo cuerda. Sánchez ha hecho de la mentira una forma de supervivencia política. Su manual de resistencia es un manual de supervivencia, a costa de lo que sea. Y su verbo... Perdón, yo pediría un poco de respeto, no sé. Silencio, señorías. Si no me lo procura, pues es que es un poco pesado. Señor Girauta, continúe. Y sí, le ruego, por favor, que no interrumpan ahora. Parecen nacionalistas catalanes. Han adoptado las mismas formas que ellos. Algunos hay ahí, también, también se lo digo. El nacionalismo es un veneno que ha azotado a España durante parte de su historia. Ha condicionado la vida de los españoles de manera insoportable. Y algunos estamos hartos, hartos de que las comunidades más ricas sean las que más protestan. Hartos de que las que más protestan sean las que más reciben. Están hartos de que los separatistas vengan a darnos lecciones morales al resto. Hasta el Partido Popular y el Partido Socialista han permitido, y de ahí vienen muchos males, que hagan lo que quieran durante muchos años, que campen a sus anchas. Tanto que se arrogan el papel de educarnos y de formularnos sus moralinas constantes sobre lo que es la legitimidad y la legalidad, lo que es el principio democrático y el Estado de Derecho, lo que es democracia o no es democracia, lo que son fascistas o no son fascistas. ¿Quieren fascistas? Mírense al espejo, hombre, y verán fascistas. El nacionalismo no ha sido nunca humilde y el catalán no es una excepción. Se ha revestido de un cierto aire intelectual que a veces me provoca la carcajada, como en el caso del portavoz al que me he referido antes, que se presenta como un especialista en educación y que dice No hay idiomas buenos e idiomas malos. Oiga, eso se lo digo yo, que tienen ustedes postergado al castellano en la escuela catalana. Postergado, eso es la inmersión. Admítanlo al menos, admítanlo porque lo sabe todo el mundo. Ustedes están celebrando lo de la lengua materna de la UNESCO, olvidando que la lengua materna de la mayoría de los catalanes es el castellano. ¿Qué tienen que celebrar? Ustedes tienen postergada como lengua vehicular y como lengua de cultura la lengua de 600 millones de personas en el planeta. Hay que ser verdaderamente obtuso. Hay que ser lo que los americanos llaman narrow-minded, para creerse que privarles de la lengua vehicular del español les va a hacer mejores o más cultos o más competitivos. ¿Y eso qué tendrá que ver? Porque ustedes son binarios. Ustedes conciben las cosas, o sea, catalán bien, castellano mal, ¿no? Sí, sí, claro. La bandera suya, la suya que es la estelada, bien, y la española mal. ¿Ustedes no se dan cuenta de que su condición binaria, su reduccionismo, su empeño por llevar a Cataluña al sí o no ha roto la sociedad catalana? ¿No se han dado cuenta ustedes? Sí, señor. Ustedes han roto la sociedad catalana. Sí. Y, entre otras cosas, este catalán, hijo de maestra de catalán, este catalán se hace toledano, no por razones de partido ni electorales, se hace toledano porque no puedo más de ustedes ya. Ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista. No quiero verles ni en pintura, aquí les voy a ver, aquí les voy a ver. Pero, nacido en Barcelona y con 57 años vividos en Barcelona, les digo que su insistencia en separar y en romper la sociedad catalana es una tragedia, porque algunos nos podemos marchar y seguiremos conectados con la cuestión, porque aquí se representa al conjunto del pueblo español. Pero hay otros que tienen que callar para mantener su puesto de trabajo. Hay otros que callan porque no tienen la fuerza moral suficiente para sobreponerse a la hegemonía política ideológica que ustedes imponen. Ustedes, en las escuelas, no sé dónde está el portavoz, el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela, estará por ahí y se habrá escondido, pero es que, oiga, ustedes saben lo que es la escuela catalana. La han tomado con sus esteladas y sus lazos amarillos. Eso es una escuela ideológica. Y venir aquí a decir que no se adoctrinan en la escuela catalana es tomar por imbéciles a todas sus señorías. No tienen derecho a tomarnos por imbéciles ni a mentirnos. Digan la verdad. Digan que tienen el castellano discriminado en la escuela. Díganlo, porque están haciendo una monstruosa operación de ingeniería social desde hace décadas y aquí tienen a sus cómplices. Digan la verdad. Nada más, señores. Muchas gracias, señor Girauta. Por el grupo, al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el grupo parlamentario mixto, tiene la palabra el señor Chucla y Costa. Señorías, le ruego silencio. Silencio. Señor Rivera. Un momento. Un momento, señor Chucla. Señor Girauta. Chucla, un momento. Es que son clónicos. Señor Chucla. Perdón. Señor Chucla. Señor Girauta, le ruego, por favor, que no entren en debates una vez que han abandonado la tribuna. Señor Chucla, tiene usted la palabra. Señor Girauta, no le voy a dar el placer. El placer lo va a dar usted a los ciudadanos de Toledo, que le tendrán que aguantar, quizás votar o no, con sus neuras, con su acomplejamiento. Usted es un acomplejado cósmico. Cósmico. Un lerruxista notable. No sé si tiene el nivel como para compararlo con un lerrux, pero un lerruxista muy notable. Y lo único que me preocupa de su intervención, porque el otro es teatro del malo, es confundir un parlamento con un plató en promoción preelectoral para sus potenciales votantes de Toledo. Pero usted ha dicho algo muy peligroso. Usted ha dicho que está harto de nosotros, de mí, y que no me quiere ver ni en pintura. ¿Cuál es su plan para mí? ¿La solución final? ¿Me quiere aniquilar? Yo represento a ciudadanos, señor Girauta. Yo soy un representante democrático. Yo represento, y usted también, pero usted me acaba de decir que está harto de mí en un parlamento. ¿Usted quiere decir que los 500.000 votos que representa mi formación política los quiere cancelar? No me quiere borrar a mí, quiere borrar a medio millón de ciudadanos. ¿Usted qué se ha creído? Respeto a medio millón de ciudadanos. Señor Girauta, le ruego, por favor, que respeten el turno a la palabra del orador. Respeto a la democracia, señor Girauta. Y a partir de aquí, usted vino aquí a volcar su cuadro neurológico, patológico, perdón, que cuadros psicológicos como el suyo intervengan en la gobernabilidad de España, que por muchos años quede lejos. El nacionalismo se ha... Señor, mire, 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 es que me sobran dos minutos... Señor Girauta, un momento. Me sobran dos minutos y medio. Simplemente constato que usted tiene una pulsión poco reprimida y preocupante de querer borrar... que no quiere ver ni en pintura, que quiere borrar a representantes democráticos de ciudadanos. La forma de solucionar democráticamente los problemas es con el diálogo permanente. Con el diálogo permanente. Que tomen nota los votantes de Toledo y que tomen nota, por favor, los ciudadanos que se llegaron a tragar que Ciudadanos era un partido de centro moderado. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Chucla. Por el Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, como este tema está más que hablado, más que debatido y más que tratado, y como no es mi costumbre contestar a los mítines, voy a intentar ser breve, explicar las cosas en una pildorita y acabar rápidamente. Por lo tanto, mi resumen es este. Al punto número uno, no. Y al punto número dos, tampoco. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero. Le ruego silencio, señorías. Silencio. Muchas gracias, presidente. Señorías. Señor Girauta. Juan Carlos. Voy a permitir tutearte, ¿eh?, voy a permitir tutearte. Tú y yo hemos debatido fuera de aquí, hemos debatido bien. Yo te respeto intelectualmente, incluso te aprecio, y te pregunto sinceramente, ¿qué necesidad hay de esto? ¿Qué necesidad hay de esto? Silencio, señorías. Yo estoy absolutamente convencido, después de tres años aquí, con vosotros, con ustedes, de que ciudadanos no solamente es esto, ciudadanos no solamente es esto, y tendréis que elegir qué queréis ser en la próxima legislatura. Con Vox tendréis que elegir qué queréis ser. Y si queréis competir con ellos, mi sugerencia, mi opinión, es que os equivocáis. Y con discursos como este, con todo respeto del mundo a Juan Carlos, creo que os equivocáis. Yo os he visto hacer cosas positivas en este Congreso, y lo digo yo. Yo he visto a Marcial Gómez, vuestro compañero, esta mañana votando con nosotros, con Podemos, con Bildu, con Esquerra, a favor de unas conclusiones decentes, decentes, en la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del PP, que, por cierto, PSOE y el Partido Popular se han puesto de acuerdo para cerrarla. Yo he visto a Fernando Navarro... Señor Rayo, le ruego que guarde silencio. Le ruego que guarde silencio. Un momento, señor Rufián. Usted no está interviniendo en el debate. O sea que, por favor, respete la palabra del orador. Continúe, señor Rufián. Yo he visto a Fernando Navarro y a Miguel Ángel Garolet, sus compañeros, en la Comisión de Investigación del Accidente de la Albia, haciendo un gran trabajo. Un gran trabajo. Muy decente. Un gran, gran trabajo. Nos podemos entender. Nos debemos entender. Y discursos como este, y lo digo yo, no ayudan. Señor Giraud... Vamos a ver, el PSOE se descojona. No sé. Señor Rufián, un momento. Un momento, señor Rufián. Un momento. Igual es porque... Un momento, señor Rufián. Un momento, por favor. Un momento. Un momento. Señor Rufián, un momento. Un momento. Le ruego... Le ruego, por favor, a todos... A todos calma y que respeten la palabra del orador. También con las risas se falta al respeto. También. O sea que, por favor, le ruego que mantengan el respeto debido a la persona que tiene el uso de la palabra, que en este momento es exclusivamente el señor Rufián. Continúe, señor Rufián. Porque, señor Girauda, a esta gente que se ríen hoy, se ríen ahora mismo, lo que les encantaría es que nosotros aquí ahora nos comenzáramos a apuñalar dialécticamente. Bueno, vale. Calma, calma. Silencio. Silencio. Hay cosas que no se pueden aceptar. Y yo estoy convencido de que tú, Juan Carlos, no las piensas. No se puede decir que el castellano... Yo tengo 37 años. Si fuera cierto que el castellano está perseguido y amenazado en Cataluña, yo no lo podría hablar como lo hablo. Que creo que no me cuesta mucho. Pero es que además decir que el castellano está perseguido en un país que tuvo un presidente cordobés llamado José Montilla a mucha honra es absurdo. Es un insulto a la inteligencia. Decir que el castellano está perseguido y amenazado en un país que tiene a mucha honra una líder de la oposición jerezana llamada Inés Arrimadas es un insulto, bajo mi punto de vista, a la inteligencia. Al final, nos pongamos como nos pongamos. O dialogamos o palmaremos. Tenemos que dejar de negarnos los unos a los otros. Nos pongamos como nos pongamos o dialogamos todos. Los autodeterministas, los independentistas, los federalistas, los confederalistas, los unionistas, los independentistas, los medio-pensionistas. O nos dejamos de negar o qué, con amenazas, con el 155, con discursos absolutamente indecentes, con cobardía. No avanzaremos. O dejamos de hacer monólogos y discursos como este o, bajo mi punto de vista, no avanzaremos. Porque para monologuistas ya tenemos a Broncano y a Andrés Buenafuente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, tiene la palabra el señor Mena Arca. Gracias, presidente. Yo, señor Girauta, la primera pregunta que me surge hoy es ¿qué culpa tendrá Toledo? ¿Qué culpa tendrá Toledo de que usted haga, permítame que le diga hoy aquí, una intervención fuera de lugar? Una intervención que no está a la altura de lo que una cámara como esta requiere. Sinceramente, y se lo voy a decir, y probablemente es la primera vez que me pasa, me ha costado mucho tomarme en serio esta moción, fruto de la intervención del señor Girauta, presentada hoy por Ciudadanos. Les va a pasar a ustedes como al cuento de la lechera. Mucho avisar de que viene el lobo y cuando al final llega el lobo, nadie se los va a tomar a ustedes en serio y ustedes están ya en ese camino. Pero puesto que este es el último pleno, vamos a tomarnos esta moción como lo que es. Una declaración de intenciones del programa electoral de Ciudadanos. Nada preocupante. Su programa electoral vale muy poco. Hoy dicen una cosa, mañana proponen lo contrario y pasado acaban pactando con el PSOE o con el PP o incluso con Vox. Depende de cómo se levante el señor Rivera esa mañana el camino del medio. Y es que su partido, Ciudadanos, tiene hoy una de las peores crisis de credibilidad que yo he visto en democracia. Son el partido del no investiré a Rajoy, el partido de la regeneración democrática que tiene un candidato a la Alcaldía de Madrid que ocultó una sociedad con más de dos millones de euros para hacerse reformas en casa. Y ahora el partido que presenta en Barcelona a una candidata, la señora Rimadas, que hace solo tres semanas decía en primetime de televisión que su objetivo era ser presidenta de la Generalitat de Cataluña y por arte de magia se pone detrás del señor Rivera para ocupar un escaño en este Congreso. ¿Dónde quedan aquellos tiempos en los que ustedes decían que lo valiente era quedarse en Cataluña para combatir el separatismo, como ustedes dicen? ¿Dónde sus alegatos desde el Parlamento que le decían a la gente que su prioridad era defender las instituciones catalanas? Pues en cuestión de días parece que estas mismas instituciones catalanas ya no son tan importantes, sino más bien un estorbo para las ambiciones políticas de la señora Rimadas y del señor Rivera aquí en Madrid. Y lo peor, ustedes piden en esta moción negarse al diálogo con las instituciones catalanas, que yo les quiero recordar que no son ni del señor Torra ni tampoco de ustedes, son de todos los catalanes y de todas las catalanas. Se lo diré claramente, si la política no nos sirve para solucionar los problemas dialogando, es que no sirve para nada. Y ustedes empiezan a no servir para nada en las cámaras en las que se presentan. Y esto no lo digo yo, lo demuestra el balance con el que vendrá aquí la jefa de la oposición de Cataluña. Un balance completamente en blanco, fruto de su incapacidad de llegar a acuerdos. Han sido fuerza de bloqueo en el Parlamento de Cataluña y se presentan a las elecciones diciendo claramente que su aspiración es venir también a bloquear aquí. Y en eso, ¿qué quieren que les diga? Al final se acaban haciendo lo mismo por lo que ustedes acusan al señor Torra. Romper los puentes de diálogo y utilizar el dinero y las instituciones de todos los catalanes para sus actos de campaña. Porque si no, díganos, el señor Girauta no, porque se ha ido, ¿quién ha pagado el viaje de la señora Rimadas a Waterloo? Con unos cuantos cargos públicos para ir a decirle al señor Puigdemont algo tan obvio como que la República no existe. ¿De dónde salen, señores de ciudadanos, los más de 15.000 euros que nos han costado a los catalanes y las catalanas la última ocurrencia de la señora Rimadas? Pues del dinero público, del dinero de todos y de todas. Y les tengo que decir, viendo el resultado, han hecho ustedes el ridículo más caro de la historia. Y para eso es para lo único que ha servido Ciudadanos hasta ahora en el Parlamento de Cataluña. En resumen, señores de Ciudadanos, en resumen, este es el espíritu de esta moción y también es la esencia de Ciudadanos. Ustedes presentan un balance que se resume en la nada y nos ofrecen para el 28 de abril imponer eso, dos tazas de nada. Esa es la propuesta de Ciudadanos. Han hecho nada y proponen para el 28 de abril dos tazas de la misma nada. Ante eso, a cabo, presidente, ante eso, en Comú Pudem no solo defendemos que las alianzas y el diálogo son la mayor herramienta que tenemos para mejorar la vida de la gente, sino que somos la única garantía de cambio capaz y valiente que lo va a hacer posible. Muchas gracias, señor Mena. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Señor Girauta, Toledo no es el exilio, es España igual que Barcelona. Hoy usted ha afirmado en la cadena SER que se exiliaba. Es lo que pasa cuando no se tienen las cosas claras, que se acaban manifestando en Waterloo. Vaya con cuidado, no se encuentra su sustituta, la señora Arrimadas, manifestándose también en Toledo. Me ha extrañado que no hayan traído hoy portadas de ABC, que para ustedes es fuente de autoridad. Quizás no les ha dado tiempo de leerlo hoy, así que ya lo hago yo por ustedes, por si quieren actuar en consecuencia, a no ser que sean ustedes de la Escuela de Consejos Vendo o que para mí no tengo. Leo, un documento notarial prueba que Villacís falseó su cese en la sociedad. Otro, Villacís negoció con Vox para sumarse a sus filas. Así ya vamos entendiendo, no solo convocan manifestaciones juntos, sino que comparten candidatos, aunque no solo con Vox, parece ser que también con el PP, aunque no compartan sus valores, como dice su diputado el señor Igea. Para tapar todas estas vergüenzas necesitan ustedes envolverse en banderas como hacen los independentistas. Necesitan una bandera tan grande como la de Colón para tapar las sociedades patrimoniales de Begoña Villacís. Necesitan una bandera tan grande como la de Colón. Una visita sin el menor sentido a Puigdemont para tapar el escándalo de Jusapol y Villacís. Vaya racha, señores de Ciudadanos. Primero fueron a manifestarse a la Plaza de Oriente para decir que Vox es un partido constitucionalista. Y después se van a manifestar a Waterloo para decir que Waterloo no existe. Le echan imaginación. Señores de Ciudadanos, han envejecido ustedes muy rápido y muy mal. Llegaron como si fueran una fuerza renovadora y han resultado ser la derecha de siempre o quizá peor. Usted, señor Girauta, representa un partido que nació contra el nacionalismo catalán, pero que no ha conseguido pasar nunca de eso. Es más, por el camino se han transformado en otro nacionalismo reactivo al independentista. De signo contrario, pero similares en la forma y en el fondo. Por eso es comprensible que reaccionen con pánico ante una posible solución al conflicto de Cataluña. Saben que sin el conflicto, su total y absoluta falta de propuestas para mejorar la vida de los españoles quedará al descubierto. Y como ustedes viven del conflicto y la confrontación, la alientan. Lo hemos visto. La alientan. Se sienten bien en el conflicto y en la confrontación. ¿Qué hace la señora Arrimadas yendo a visitar a un fugado de la justicia? Cuando todo el mundo comienza a olvidar al señor Puigdemont, va la señora Arrimadas a resucitarlo. Tanto no necesitan esta campaña, tan mal se ven ustedes en esta campaña, que necesitan resucitar a Puigdemont. Es que no son capaces de proponer nada. Que la señora Arrimadas ganó las elecciones al Parlamento de Cataluña. Y no ha tenido ni una iniciativa desde aquel día. Allí donde cualquier catalán está buscando una solución, no encontrará cerca ni a Ciudadanos ni a la señora Arrimadas. Lo único que se le ha ocurrido es ir a Waterloo a despedirse de alguien que ha huido de la justicia. Les felicito un millón de votos para hacer el ridículo frente al independentismo. Hasta la señora Artadi les ha felicitado por reconocer la autoridad de Puigdemont. No se dan cuenta que han hecho el ridículo. Señores de Ciudadanos, reconozcan que ni quieren ni saben cómo acabar con el conflicto territorial que plantea el independentismo. Su apuesta la ha dejado clara el señor Rivera. Ustedes lo que quieren es llegar al poder con la suma de Vox y el señor Casado. Nunca han tenido otro plan que no fuera ese. Su único plan. Al final se han quitado la careta. No les gusta eso del centro. Porque son ustedes la derecha de siempre. Se avergonzaban de serlo y el conflicto nacionalista les ha permitido disimular. Pero ahora ya está. Fuera caretas. Díganlo claro. Inés Arrimada se va de Cataluña para pactar con Vox en España. Esto es lo que ustedes plantean y esto es lo que ustedes proponen. Quieren ustedes el espacio de la derecha. Y para eso hay que copiar a la derecha. No les bastaba con haber aguantado al PP de la Gürtel en el poder. Ahora fichan a personajes como Silvia Clemente para que se presente con sus siglas. Y ustedes iban de regeneradores. Supongo que por eso también han pactado con la vieja convergencia puyolista de Fernández Teixido. ¿No lo sabían? Pues sí, lo han hecho. ¿Esa es la estrategia de crecimiento de Ciudadanos? ¿Fichar a todo aquel que haya fracasado en el partido vecino? Son ustedes como Esquerra Republicana especialista en reciclar a los descartes de los partidos que tanto han criticado. Son un partido voluble. Un día son de centro y al día siguiente socios de la ultraderecha. En definitiva, no me he referido más a su moción porque carece de interés y ustedes carecen de credibilidad. No haré presidente Rajoy y Rivera lo hizo presidente. No pactaremos con Vox y Ciudadanos ha pactado con Vox. Quiero ser presidente de Cataluña y arrimada suya a Madrid. Mentiras oportunas, señorías. Qué poco les han durado lo de solo ver españoles. Áraben buenos y malos españoles. Parece que para ustedes Abascal es un buen español y todo aquel que se le enfrenta no lo es. Señores de Ciudadanos, su miopía hará historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zaragoza. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Roca Mas. Gracias. 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 Puigdemont y su prensa han sacado pecho y definido como ingenioso a desinfectar por donde han pisado diputados no nacionalistas, por ser españoles. Pregunten en Europa si es radical alguien que pacta con gente que trata de infectados a otros seres humanos. Quintorra, quien por cierto llamó golpistas mesetarios a los indignados del 15M, ha escrito cientos de artículos sobre los españoles. Entonces, pregunten en Europa si alguien que pacta con los que llama a otros seres humanos, bestias infrahumanas, con un bache en el ADN, es radical. ¿Hay alguien más radical en Europa que Pedro Sánchez? Ni extrema derecha ni extrema izquierda. Extrema inmoralidad. Pedro Sánchez se puso la máscara de patriota para apoyar la restauración de la democracia en Cataluña con el 155, pero porque tenía un pacto secreto para exhumar el tripartit en Cataluña y luego en España. Los tripartits que nos arruinaron es la obsesión insaciable de Pedro Sánchez por el poder a cualquier precio. Ese furtivo pacto nostálgico del Frente Popular fracasó porque no sabían que entre los supremacistas también aplican el supremacismo. Y me preguntarán ustedes qué solución política le damos a lo que sienten dos millones de personas. Un demócrata tiene fácil respuesta. No es admisible apelar a una supuesta democracia fuera de la ley. La misma respuesta que cuando dos millones de personas salgan a la calle a pedir que la mujer vale la mitad que el hombre. ¿Ofrecerán ustedes un mediador cuando una mayoría de hombres de un barrio de España pida instaurar la sharia? Bueno, ustedes son capaces. Y a los que dirán que no es lo mismo que expliquen qué diferencia hay entre discriminar a las mujeres y a los españoles. Porque los del golpe a la democracia no nos tienen en cuenta. En los supuestos resultados solo contaban ellos. Decían el 90% de los dos millones y los otros dos millones ni contamos. Nos eliminaron de su alma como sujeto político. Es que le han entregado las instituciones catalanas a los que nos mataron a Paco Cano y a José Luis Ruiz Casado. El doble asesinato. Primero el físico y luego el político. Con el Plan Cataluña 2000 el proyecto totalitario del nacionalismo acumula casi todo el poder. Excepto unos flecos del estatuto y poco más. Solo les falta acabar de eliminar todo lo que significa España de Cataluña. Nos quieren expulsar, destruir como cultura, como identidad, como nación de libres e iguales. ¿Se puede ser más radical que pactar con alguien que quiere expulsar a la mitad de la población? ¿Hay alguien más radical en Europa que Pedro Sánchez? Socialistas de España. ¿No les dan ningún reparo? ¿Ni un ápice de vergüenza? ¿Nada? ¿Tanto resentimiento les han inculcado al grito de Manifacha que renuncian a mostrar un poco de humanidad con los catalanes no nacionalistas? Pero veamos. ¿Tiene solución el conflicto de los nacionalistas contra los no nacionalistas en Cataluña? La política es la única solución porque tenemos que vivir juntos. Los no nacionalistas tenemos derecho a ser escuchados porque hemos sido maltratados 40 años. Sin nosotros no habrá solución y por eso exigimos condiciones previas. Torre y Puigdemont no pueden formar parte de la solución porque son ellos precisamente el problema. Exigimos abandonar el clima antidemocrático impuesto por el nacionalismo. Poder movernos por Cataluña en libertad y sin violencia. Basta de huelgas promovidas desde la Generalitat. Recuperar la neutralidad de los espacios públicos. Acabar con la inmersión obligatoria y el adoctrinamiento en los colegios. Neutralidad y transparencia de las instituciones. Finiquitar la pedagogía del odio y la hispanofobia. En definitiva, poner punto y final al sectarismo. Un momento, señor Roca. Un momento, señor Roca. Vuelvo a reiterarles que quien está interviniendo es únicamente el orador. Es quien tiene el uso de la palabra. Le ruego que no procedan a debates cruzados entre ustedes. Es una falta de respeto, se oye un murmullo, que impide escuchar al orador y me parece que no procede en estos momentos. O sea que, por favor, le ruego que no reiteren esos debates cruzados que no proceden en este momento. Continúe, señor Roca. Gracias, señor presidente. Exigimos abandonar el clima antidemocrático impuesto por el nacionalismo. Poner punto y final al sectarismo, a la discriminación, a la exclusión y a la violencia. Y tercera exigencia. Pedro Sánchez se ha inhabilitado para participar de la solución por aceptar a escondidas los 21 puntos de Torra contra España. La fórmula en la que Pedro Sánchez podría formar parte de una solución para Cataluña está compuesta de dos y solo dos elementos. Estulticia y corrupción. Cada cual nos dirá cuál es su proporción. Solo cumpliendo estas exigencias, estas condiciones previas, podremos empezar a curar la ruptura. Con una nueva transición en Cataluña, esta sí para todos. Antes de acabar y despedir esta legislatura desde la tribuna, pedir al resto de España dos cosas. La primera, que la pluralidad de España está en las comunidades autónomas. Las Cortes Generales no pueden estar secuestradas por el nacionalismo. España debe gobernarse a favor de ella misma. Gobernabilidad y estabilidad. Y la segunda, que no se combata el resentimiento de los nacionalistas contra España con resentimiento contra Cataluña y los catalanes. Enfrentar un nacionalismo con otro es el peor error que podemos cometer. Una obsesión ocupa al Partido Popular, por la que hicimos la transición, por la que estamos construyendo la Unión Europea. Que nuestros hijos no se hagan unos a otros lo que se hicieron, desgraciadamente, nuestros abuelos. Visca Cataluña, liura da nacionalismo. Muchas gracias, señor Roca. Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día. Gracias, señor Roca.